¡Suscríbete al canal! Primero tiene que ver con la repoblación de una hectárea en solo un año y como ha sido exitosa esta experiencia, se puede multiplicar la reproducción de estos corales y crear más arrecifes coralinos, lo que quiere decir que se gana en vida, se gana en recreación y se gana en salud para todo ese sector. A cada estructura metálica que simula un árbol se adhieren 100 fragmentos de coral de menos de 10 centímetros cada uno, luego es sumergida a 4 metros de profundidad. Las nuevas colonias de coral crecen en un área protegida de fuertes corrientes, de actividades como el buceo, la pesca y recreación turística. En la llamada guardería cumplen un periodo de reproducción en el que multiplican hasta mil veces su volumen. Y luego de un año salen de este tamaño. Las nuevas ramificaciones son trasladadas entonces a la plataforma submarina para reemplazar los cementerios en que quedaron convertidas las barreras coralinas por efectos de la sedimentación y el calentamiento global. El 99% del coral está muerto. Estamos trabajando con el 1% que ha sobrevivido. Si mantienen el ritmo de crecimiento, en menos de dos años se habrán recuperado en las islas del Rosario los arrecifes coralinos que tienen como función natural contener el oleaje y refugiar la fauna marina. Son especies estructurantes, esto quiere decir que son la base de un ecosistema. Muchas otras especies, tanto invertebrados como peces y todo el atractivo paisajístico dependen de la supervivencia de los corales. La educación es un componente esencial en esta tarea de repoblación coralina. Por eso, pescadores artesanales, servidores turísticos y transportadores marítimos también están comprometidos en la tarea de proteger la vida del coral, que es garantía de vida para todos. Es tan positiva esta experiencia que ya hay presencia aquí de científicos internacionales de Estados Unidos, de Argentina, de otros países del área, con el fin de captarla, asimilarla y también aplicarla en lugares donde también hay depredación natural. Por eso, esta isla, este sector de las islas del Rosario, exactamente los escenarios, se ha convertido prácticamente en un escenario científico de experimentación, lo que constituye una noticia altamente positiva para el medio ambiente nacional e internacional. En Cartagena, Carlos Cataño, Guarán, Noticias Caracol.